¡Suscríbete al canal! ¿Y esto por qué? Pues bueno, porque como vamos a modificar lo que vienen a ser los controles, que es con el icono de aquí abajo, debes tenerlo encendido, podrías apagarlo o podrías ponerlo encendido como tú gustes, pero los controles los configuras dándole a esa ventana. Vamos a ir paso por paso por los controles más básicos y más necesarios. Vamos a empezar con este de acá, que es el que utilizamos para lo que viene a ser el control del mouse en la parte de movimiento. Básicamente tienes que moverlo, con esto te sirve para desbloquear lo que es el movimiento de la pantalla. ¿Cómo es que esto de desbloquear? Bueno, si yo doy clic derecho, ven que desaparece la flechita, pero ya puedo moverme de ese lado. O sea, ahorita vamos a desplegar, de hecho ahorita si se dan cuenta desaparece y aparece a placer. Básicamente es por el clic derecho, tú le das clic derecho para que, por ejemplo, grita bien el mouse, cuando yo lo desactive, se empieza a mover lo que viene a ser esto. Entonces, pues... Oh, miren, lo maté... No, perdón, perdón. Básicamente de eso consta lo que viene a ser esto. Vamos a tratar de irnos. Ok, lo mató, lo mató mi compañero. Vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos. Mátalo, solo mátalo, compa, mátalo, 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 mátalo. Mátalo, güey. Ah, bien, bien, bien. Lo que pasa es que si no, no me van a dejar terminar de explicar lo que viene a ser esto. Voy a botar su reconocimiento aéreo al menos. Bueno, básicamente vamos a seguir con lo que vienen a ser los controles. Ya saben para qué funciona esto. Lo tienes que poner justamente donde está tu tecla esta, tu ícono este de las cuatro flechitas para apuntar. Como lo ven acá, es básicamente el mismo. O sea, no importa si no está tan en el centro, pero es para que tengas una buena orientación a la hora de apuntar. Bueno, aquí le puedes ajustar inclusive los DPI's en la parte de acá. Este tipo me vino a buscar, ahorita vamos a seguir explicando. Básicamente tenemos el siguiente control que es el control de dirección. Este lo pones sobre lo que viene a ser tu mando, es lo que viene a ver acá. Esto va sobre el joystick del control, de lo que viene a ser el joystick de lo que viene a ser el control touch en la parte de acá. Por ejemplo, los entras bien y básicamente con esto ya puedes moverte derecha, izquierda, arriba, abajo, izquierda, derecha. O sea, básicamente es el control de movimiento que lo pones sobre tu cursor. Aquí tenemos el control de apuntado. Este sirve para que tú, de hecho acá te lo dice, es el círculo de puntería a la vez. Básicamente cuando le das el click derecho va a disparar como vieron que lo hice anteriormente. Ustedes ven que yo agarro y le doy click derecho. Uy, que buen lag. Entonces yo agarro y le disparo a estos jugadores y ya pues debería morirse en algún momento. Pero básicamente es para que tú puedas apretar el click derecho y esto dispare automáticamente. Entonces bueno, vamos a pasar al siguiente control que básicamente son los controles ya, los controles individuales. ¿Por qué? Ya no necesitamos ningún otro tipo de control en este lado. Aquí para hacer un control individual solo tienes que darle click así en la pantalla, click izquierdo que es el predeterminado y seleccionar tu tecla. Por ejemplo, pones U, puedes poner P, una tecla que no esté asignada anteriormente. Porque por ejemplo, yo para mis ataques aéreos o reconocimientos tengo F1, F2, F3. Respectivamente y dependiendo si te pusiste el ataque aéreo o el reconocimiento aéreo, la nave de reconocimiento o la torreta y el PEM. O sea, dependiendo, con esto lo seleccionas. Yo aprieto F1 como lo van a ver acá. F1, F2 y F3 y pues en dado caso va a sonar cuando yo los presione con las teclas. Después tenemos la tecla de recargar que yo le puse R. Realmente, por ejemplo, en el mapa no tengo establecido ni una tecla, ¿no? Vas tú y acá es donde le pones la tecla para el mapa, ¿no? Yo pongo M, que no lo tenía asignado. Le doy a guardar, voy a cerrar y cuando presione M, me abre el minimapa. Cuando vuelva a presionar M, se va a cerrar. Ahora, básicamente estoy haciendo el control intuitivo y a mi gusto. De hecho, esto es como tú lo quieras modificar, como tú lo quieras personalizar. Y, por ejemplo, ¿cómo haces para cambiar de arma? Un control para cambiar de arma. Bueno, existe algo que ya terminó la partida y se los voy a mostrar en la siguiente. Pero les voy a explicar básicamente cómo funciona. Esto es, a ver, voy a subir un poco los DPS. Es generar una línea tú solito, o sea, una tecla de toque que tú hagas así. Y te pone, a ver, papi, ¿qué tecla quieres para esto? Por ejemplo, ahorita que está la barra esta, vamos a dejar que corra hasta el final. Y vamos a eliminar esto. Vamos a crear una tecla que nos lleve hacia la izquierda por completo. Le voy a poner espacio, por ejemplo. Y vamos a guardar. Entonces, por ejemplo, yo ya estoy a lo último. Cuando yo presione espacio, que lo voy a presionar, miren. Sin que yo toque nada. Espacio, me mueve completamente hacia la izquierda. Pero aquí se buguea un poco. Vamos a esperar más que nada que esté la partida. Y, pues, checamos por completo lo que es este control. Bueno, ahorita está comenzando la partida. Básicamente, ahorita vamos a probar el espacio. Si yo presiono espacio, miren qué hace. Mueve lo que es la tecla conforme el movimiento que yo le establecí. Yo presiono el espacio, así. Y mueve lo que es la pantalla. Vuelvo a presionar. Vuelve a mover la pantalla. Básicamente, así funciona un control de movimiento. Entonces, en Android, como tienes que deslizar, por ejemplo, para el modo Berserk. O donde está la granadita para cambiar y que salga tu habilidad. O, por ejemplo, para cambiar el arma. Por ejemplo, para cambiar el arma, vamos a ver. Cambiar el arma, tengo hecho movimiento 2 o tecla 2. Y para cambiar de granada o habilidad, tengo la letra Q y la letra G para lanzarla. Vamos a quitar el espacio. Simplemente por comodidad. Ok, vamos a desplegar en un momentito. Y vamos a ver, básicamente, cómo funciona esto. Recuerden, la Q era para cambiar entre granada y habilidad. Así que yo presiono la Q y cambian lo que es mi habilidad. Básicamente, está haciendo el efecto como si yo pasara el dedo de izquierda a derecha sobre el icono. Y para cambiar el arma, funciona de la misma manera. Yo presiono 2 y me cambia a lo que es la pistolita. Me regresa a lo que es mi arma secundaria principal. Y, básicamente, esos son todos los controles que tú necesitas. De hecho, aquí, pues, ya está viendo qué le tengo asignado a cada tecla. Tengo G para las granadas o la habilidad. F1 para lo que son los reconocimientos. Incluso los voy a bajar un poquito. Los voy a dejar bien centraditos. Pero eso es al gusto de cada uno. Cada uno puede modificarlo como quiera. Inclusive, F2 yo puedo agarrar y ponerle la tecla numérica 7, por ejemplo. Pero, pues, a mí me gusta F3. Así que, básicamente, tú seleccionas un control donde tú quieras. Y le pones una tecla, pues, la que tú decidas. ¿Sí? Básicamente, esto es todo. Ya le das guardar. Y, de hecho, este perfil se guarda para el juego que estés jugando. Por ejemplo, no significa que este perfil esté, por ejemplo. Yo voy a agarrar y cierro Modern Comma de ahorita. Y ya no me aparece lo que es esto. Pero si yo agarro el PUBG Mobile, por ejemplo. No voy a usar de nuevo, por favor. Yo pongo esto. Y cuando ponga lo que es el teclado. Me va a salir los controles definidos para el PUBG Mobile. De hecho, este está como que bugueado, ¿no? Vamos a cambiarlo por este, por ejemplo. Este. No, no me deja. Uy, baby. La cagué. A ver, a ver. No, no me deja seleccionar este. Vamos a poner F1, por ejemplo. Y F2. F3. F4. Ah, bueno. F4 ya no estaba. Perfecto. Bueno, básicamente sería algo así. De hecho, no lo voy a guardar. Lo voy a cancelar porque no quiero estropearlo. No, no quiero guardarlo. Y vamos a hacerlo luego porque básicamente eso es todo. Les digo, el emulador BlueStacks te ofrece un montón de, pues, de ventajas. De posibilidades que básicamente están aquí en pantalla. Les dije, ustedes pueden poner lo que, la tecla que más les beneficie. Que más les acomode para, pues, para seleccionar su ataque aéreo. Para cambiar de arma. Les digo, por ejemplo, esta es para la de disparar. Y esta es para cambiar lo que es el clic derecho. Y básicamente eso sería todo. No hay más que explicar. Es bastante sencillo. Bastante resumido. Y así es como básicamente pueden configurar sus controles en lo que es el emulador. Espero que les haya gustado. Servido sobre todo porque mucha gente me estuvo preguntando. Entonces, ah, esperen. Perdón, perdón, perdón. Por el segundo. Oh, what the fuck, what the fuck. Ahí está. No necesitas hacer nada más que ver lo que vienen a ser tus controles y tú irlos acomodando. Inclusive la sensibilidad, tú puedes seleccionar la sensibilidad que quieras. Yo lo dejo generalmente al máximo, pero veo que a veces estropea un poco lo que es la sensibilidad al disparar. Y eso no me gusta, al menos aquí en Android es un poco distinta a la sensibilidad y toca acostumbrarse. Si quieren ver qué son los demás controles, básicamente les toca explorar a ustedes. Así que ya saben, compartan el video para que le llegue a mucha más gente que tiene esta duda. Ya saben que si les gusta el contenido de mi canal, pueden suscribirse dándole clic a mi contenido, o sea, a mi nombre. Le dan clic, vean mi contenido y si les gusta, pues se suscriben. Eso me ha ayudado mucho a crecer y ya saben que nos vemos en el próximo video. Adiósito.